Esto tiene una red pinta igual, eh Amigo, ¿te llegas a salir a correr este perro? Te la regalo este salado con este perro Amigo, este perro te muerde y te saca una gamba O sea, te saca una gamba de raíz, onda A ver Sí No No, no, amigo, le vas a sacar el brazo Amigo, le vas a sacar el brazo Amigo, le vas a sacar el brazo No intentó defenderse con una barra de hierro E incluso mordió a Boela en las orejas Pero en eso de morder No, güey No, otro más Y recibió varias dentelladas del guardián Que además evitó su fuga De hecho, cuando el dueño volvió a casa El intruso estaba sobre una mesa de cemento Gritando por ayuda El perro que se ha convertido en un héroe del vecindario Solo quedó algo dolorido Pero recibió un merecido Amigo, igual para Salo A mí me da mucho miedo esto Yo me imagino una vez si me entran a robar Y mi perro le va a morder Si el chocón está armado le meten un tiro a mi perro Yo te juro que puedo llegar a morir O sea, yo prefiero matarme yo, ¿entendés? Onda, no, fuera de las cosas Número 9 A estos están armados A estos están armados Es interesante ver cómo es el entrenamiento de los perros Para llegar a poder Pero no me interesa No, pero no lo solté Ese es un hijo de puta Ah, no, es una práctica esto Este, déjate de joder Este está nula Déjame de romper la bola Está re drogado Está nula ¡Claro! ¿Qué puedo llegar acá? Tal vez un balde que hay ahí No sé Una florecita Mira hacia el origen Y comienza a correr hacia la verja Saltándola como si lo persiguiera Un batallón de hombres armados Lo curioso Lo ha corrido, chivo Como si lo persiguiera Un batallón de hombres armados Lo curioso es cuando aparece ¡Claro! Vemos que se trata de un schnauzer Una raza que a pesar de haber sido criada para la caza No destaca precisamente por su tamaño ¡Claro! En lo que sí está de acuerdo los expertos Es en que esta raza presenta una inteligencia superior a la media Y más inteligente que el chorro es En este caso, podemos decir que también superior a la del ladrón ¡Sí! ¡Sí, literal! Más que un allanamiento Estas imágenes tomadas por una cámara de seguridad Parecen las de un intento de robo aprovechando algún descuido En cualquier caso, el asunto no acabó muy bien para el ladrón Posiblemente, cuando el ratero vio la facilidad Con la que pudo llevarse el primer objeto Pensó que aquello iba a ser muy sencillo Pero su segundo intento resultó bien diferente Así, un enorme bullmastiff Nada menos que una imponente mezcla entre mastín inglés y inglés ¡No, no, no! Lo único que el hombre pudo hacer es salir huyendo Un pastor alemán se unió a la persona ¡No, no, no! ¡No es por ahí! ¡No es por ahí! Este perro me llega a correr a mí No me da las patas para correr, amigo No me da las patas Yo creo que llego a estar china, boludo Que me agarre con la virus antes de morirme Perro oculto echa un ladrón de una armería Si vos sos un ladrón ¿Qué vas a robar? Una armería Si no creo que el dueño tenga una escarela Y me rompa la cabeza a tiros ¡No, no! Una armería ¡Claro! ¡Claro! ¡Bastante estúpido! ¡No, le saco la mano! ¡No, le saco la mano! ¡Claro! ¡Cómo lo levanta! ¡Ahí va! ¡La puta! El perro lo muerde joya ¡Nazis! ¡Tamín! ¿Y qué hace? ¡Corre! ¡No, le saco la mano! ¡No! ¡Amigo! Igual yo no sé si lo levanto, ¿eh? Porque ya veo que lo muerde y le mete un tiro a mí Yo no... Esas cosas ahí me ponen remal Perro impide la entrada a dos intrusos Primero por su técnica para intentar entrar Que consiste simplemente Discreta la técnica Vas Y... Ah, usted lo lo está haciendo así Va y le pega una patada A la puerta Dado el ángulo de la cámara No se puede ver cuando se abre la puerta Tan solo podemos contemplar a los dos ladrones ¡Ah, se abre la puerta! Dirigiéndose hacia el interior Y de repente Dándose la vuelta Y saliendo corriendo a toda prisa Es tan solo unos segundos después Si vas a tener los huevos Para meterte adentro de una casa ¿Cómo no tenés los huevos? Para, no sé De última Al perro, no sé Le pegas una patada Para que se haya corriendo, ¿no? O sea, lo ven Y se van corriendo Cuando vemos el motivo Un gran bulldog Que como corresponde A un perro guardián Empieza a perseguirlos Ah, igual Ah, son dos Ojo ahí No es lo mismo Son dos Son dos Pero para ¿Cómo esto puede salvar a alguien? ¿Cómo? No, esto es imposible Para, esto es imposible El perro Cuyo nombre significa oso Devolvió el cariño Que recibe de los vecinos Cuando evitó el atraco De una mujer de la zona A ver Al ver cómo se acercaba Intentaba robarle Ahí va, ¿le quieren robar? Medo no dudó en saltar A por el ladrón Mordiéndole en el culo Hasta hacerlo huir Después Lo siguió calle abajo Mordiéndole los tobillos ¡No! Pero para, va ¿Cómo esto puede salvar a alguien? ¿Cómo? ¡Le mordió el horto, amigo! ¡Ey, mal ahí! Mal ahí ser chorri Que te muerda en el culo, che! No Sin duda se ha convertido Un héroe para todo el barrio ¡Mira lo que lindo! ¡Mira lo que lindo! Que esta, esta, que esta mierdita Fue a morderle el culo Y sabe a una mujer De un gran robo La cámara muestra Como un ladrón Intenta saltar la verja Que separa el patio de la calle Ayudándose de los cables Usados para tender la ropa Es ágil el ladrón, ¿eh? No te lo confundas Con Spire, hermano Este ojo, ¿eh? Con lo que seguramente No contaba Era con la presencia De dos bulterriers Que se encontraban vigilando ¡Ja! ¡Mira, mira, mira! ¡No, vas a bajar! ¡Estás loco! ¡No! ¡Estás loco! ¡No! ¡Ay, no! Amigo, no, estás loco, amigo ¿Cómo? Pero ya cuando lo tenés A los perros abajo Ya te tenés que dar por hecho De no tenés que bajar Estás enfermo ¡No! ¡Se le colgó! ¡No, Malay! ¡No! ¡No! ¡No, eso es por el cabrón, amigo! ¡No! ¡Ay! Número 2 No, Malay Caerte de ahí, amigo Malay Caerte de ahí Te querés matar O sea, por hijo de mil puta, ¿no? Pero yo imagino la situación del chabón De que está entre caerse y no caerse El intento de atraco a una gasolinera en Main Acabó siendo solo una intentona Gracias a la intervención de Thor El perro que el empleado tenía consigo en el edificio interior En ese momento el ladrón decidió ponerse más duro Sacó una pistola Y consiguió entrar en la habitación Fue justo entonces cuando el perro Una mezcla entre Kid Bully Boxer Decidió intervenir Se abalanzó sobre el asaltante ¡Amigo! Pero este se le tiró de una, ¿eh? Este se le tiró de una Mordió en la mano y en la cara Y en pocos segundos Logró hacerle huir Sin poder usar su arma Amigo, este fue nazi Como hemos comprobado en algunos de los vídeos Ni siquiera las pistolas Son capaces de detener a uno de estos perros Cuando su dueño o su casa Están en él Estás hablando por el mismo Su fidelidad y su valentía Hace que no pierdan un segundo En salir en su defensa Esto ocurrió también en Francia Cuando Joby evitó el atraco A la tienda de su dueño Sin importar que el asaltante Mira, 2016 Todo ocurrió cuando el dueño volvía de... Donde no había coronavirus Y estaba todo el mundo contento Tirar la basura Casi a la hora del cierre ¡No! Un ladrón enmascarado lo esperaba... ¡No! No me entrés con esta máscara No me entrés con esta máscara Si no querés que me... Que me dé un paro carguido conmigo Fue entonces cuando el dueño de la tienda Hizo un movimiento inteligente ¡No! Y corrió hacia detrás del mostrador Pudiendo desatar a su perro Este se lanzó enseguida hacia el agresor Ladrando y mordiendo Consiguiendo que saliera a la calle Allí, perro y dueño Lograron desarmarlo Y hacerlo huir con las manos vacías ¡Nazi este, eh! ¡Suscríbete al canal!